Hola, estamos aquí subiendo el Cerro de la Ávila y allá al final vemos el Hotel Humboldt La Casa de los Pajaritos Língulos todos preciosos por ahí está Gila Vamos a pararnos ahí en el mirado y a ver si nosotros... Ya, en el video Kaylin, vamos a ver por tres cosas Watch Yo toqué el vacío ¿Y este? Aquí La Casa de los Pajaritos La Casa de los Pajaritos La Casa de los Pajaritos La Casa de los Pajaritos